A ti, oh Jehová Levanto mi alma A ti, solo a ti En ti confío Muéstrame el camino De tus sendas Y entamina mis pasos En tu verdad Tú eres la luz Que me ilumina En ti, oh Jehová Descansa mi alma Tu rostro buscaré Hasta saciarme Y llenarme De tu gracia Y de tu amor Acuérdate, oh Jehová De tus piedades Acuérdate, oh Señor De tus misericordias Que son eternas Que son perpetuas Como tu gran amor Que son eternas Que son perpetuas Como tu gran amor Pudo más tu amor Que tu propia vida Dándola a tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Dándola a tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Mírame, oh Jehová Mírame, oh Jehová Porque estoy solo Y afligido Mi corazón lleno De angustias Y de dolor Guarda mi alma En tu amor Y cóbreme De integridad Y rectitud Inclina, oh Jehová Tu oído Y escúchame Porque estoy sin fuerza Y confundido Perdona Toda la maldad De mi alma Y dame De tu paz Y de tu amor Acuérdate, oh Jehová De tus piedades Acuérdate, oh Señor De tus misericordias Que son eternas Que son perpetuas Como tu gran amor Que son eternas Que son perpetuas Como tu gran amor Puro más tu amor Que tu propia vida Dándola a tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Dándola a tu Jesús Dándola a tu Jesús En un madero Muerte de cruz Amándome tanto Hasta morir Por mis pecados Amén 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 M시면 Amén Gracias.